¡Ah! 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 Ideal para el hogar al darlo, porque es besavo y puede generarnos problemas de columna. Bien, pero... entonces, ¿qué podemos hacer, George? Pues bien, te hemos quedado ahí. Che, ¿no pensás saludar? Olé. Te llamó Beto, de tribunales. Dice que se cancela. Sí, sí. Ya sé, ya hablé. No dejes la toalla ahí. Che, esta camisa. ¿No está la que te pedí? Los fideos que quedaron, los estoy calentando. ¿Vas a comer? A ver que estoy con el café en la mano. Nico, vení a poner la mesa. Lo que hiciste está mal. Es malo. Está lo bueno y lo malo. Y eso es malo, ¿entendés? No pasa nada. No quiero saber que te llevó a semejante barbaridad. Sos un egoísta. Recién hiciste llorar a tu hermanito. ¿Sabés qué, Tomás? Hoy no vas a visitar la tía Ale. Él no tiene que percibir estas cosas. Y, Tomás, que viene el abuelo también. Gracias, Tomás. Gracias, Tomás.